Hola que tal, muy buenas a todos, soy Running One En un video mas de Ark Survival de volver Pues estamos Con un tilacoleo Lo voy a domar el wey Lo puedes cargar con el dragón y con el quetzal Así que ya me lo traje de allá de las montañas Te la voy a domar 115, no está muy bueno pero para defender está bien A ver si no se va la... Me caí, me va a matar LOL Al dragón Y a Drago no le hace nada A ver si lo puedo atorar Mira, no al dragón ni lo... Ni lo... Mira A ver si le di Me dio mi pegadura, eh A ver si se mete el huequito Me va a pegar otra vez Cuando te bajas del dragón como que... No Ya se volvió, miren A ver si no se cae el agua, eh Espero que no Cuando te salas del dragón como que se buguea el arma Raro en un arc, no Que se buguea algo Parece que se le estoy dando porque marca el hitbox O sea, marca la X Rojita No me gusta el color Pero bueno Miren su cara Todo Lleno de asfileres Ya se volvió Ahí si nos convienen los bugs Lo pueden caer con el dragón y con el que sale O ya si lo doman allá en campo Con una jaula Ah, miren cayó Nunca huyó Qué bueno Qué bueno porque No quería que se ahogara A ver 515 hembra Mira, 2100 de vida Y le bajé 500 casi Este come Bueno, su quible Este, mira Me rompió la camis Ah, casi se le ve la rey a este amigo Lol Miren Bueno, este come Bueno, este come Quible De titanahua Pero no tengo Así que le vamos a dar lo más fácil Con la que todos lo doman Segurisísimo Que es el El mutón cocinado El mutón cocinado O la carne de cordero cocinada Solo que no la voy a dar ahorita Le voy a dejar que se Que se le baje la comida Por si se despierta O volverla a dormir No sé si sepan Pero pueden hacer eso Y así no desperdicen materiales O sea, ya cuando Le dé el hambre suficiente Que diga en el Odex O en el Arc Taming Calculator No sé cómo se pronuncia El Taming Pues ya Ahí les dice A qué comida tiene que llegar Ponen el nivel El nivel del Tlacoleo 115 Si está por 2 Por 1 Y Le ponen la comida actual Y la comida que tiene Y ya les voy a decir Cuánta comida necesitan Para que Lo puedan domar Para que ya le puedan dar de comer Bueno, ahorita lo dejo ahí tumbado Y ahorita que Ya estoy listo Creo que no tiene caso Que estén aquí viendo Este amigo dormido Me voy a ir a hacer otras cosas Y ahorita regreso Lo voy a mantener dormido Para que no se Despierte Y si se despierta No hay ningún problema Porque lo único Lo puedes volver a dormir Y tiene la misma comida Que le dejaste Cuando lo dormiste Solo lo único Que vas a volver a gastar En En dardos Bueno, ahorita regreso Hasta que ya estoy listo Para domarse Bueno, pues aquí les muestro Cómo usar el Art Taming Calculator Y el Odex Primero vamos a dormir a este Así, unos 12 Para que se quede ahí Dormidito Y tiene 3600 De comida Es level 115 Y 3400 De comida actual Se van al Odex Yo les le hago Siempre le hago así Creo que es así No es como No es como Solo es el Tilacoleo ¿Cómo se escriba? Ahí está abajo Ahí está Tilacoleo 115 Ahí está 115 Ahorita hay un por dos Así que Vamos a ver Son 49 carnes Y está en una hora y media Y usa 296 narcóticos Va a subir 31 niveles Va a quedar en 146 Ok, ahora Yo uso los dos Me gusta que me digan los dos Vamos al Tilacoleo Ahí le ponemos 115 Por dos Lo voy a tomar con esto Le dan clic Depende de lo que quieran Con el alimento que le vayan a dar Aquí está Vamos a hacer 49 Y 49 nos dice aquí Igual 115 2 En multiplicador Son 49 de estas Igual acá Nos dice Estaba en 5600 de comida Creo Ahora vamos a ver otra vez No 3600 Y 3388 ¿No? 3600 Y 3000 Otra vez vamos a ver 3383 Le pueden dar acá El timer Que les avise 5 minutos antes Yo lo tengo así En mi internet Y nada más me cambio Para acá Y lo estoy viendo ¿No? Si no me cambio Y así Entonces ya A 1150 de comida Es el Target Food O sea La comida que van a necesitar Perdón A la que A lo que le tiene que llegar La comida A lo que le tiene que bajar Entonces Son 1150 Te le falta Aquí te dice Cuanto va a tardar Que se va Le va a dar hambre En 1 hora 23 Pues ya nada más Lo está revisando El torpor ¿No? Ya si le quieren revisar El torpor Yo uso este Así de acá Que es el del Dododex El torpor timer Con nivel 115 Y cuánto torpor Tienen ahorita Cuánto torpor Tiene ahorita Entonces tiene 3400 Bueno 3400 Y como hacemos el timer En 10 minutos Se va a despertar Pero le vamos a dar Narcóticos Entonces le damos Vamos a decir Que le vamos a dar Unos 20 Bueno 18 Le dimos 18 Tenemos 88 Y quedaron 70 Ahora que le ponen Que le dan 18 Y ya Ahí lo dejan Cada vez que le den Le van apretando aquí O bueno Ya si usan El smartphone Pues ya Ahí no sé Nunca lo he usado Yo sé que está en internet Y así lo van cuidando Con este timer Y con este otro timer Bueno y así lo hago Bueno pues lo vamos a dejar ahí A ver que pasa Y ahorita regreso Bueno pues ya casi está El 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 Mi calculator Dice que Ya está Así que vamos a darle Que dura 30 minutos Se acaba una hora Un día creo 12 días 12 horas creo Vamos a darle Me gusta más el Botón cocinado A este Le da mayor efectividad Se supone El dodex Dice que son 60 Vamos a ver Me está comiendo El dodex Bueno aquí ya está Miren ya llegó A Ese es el Larg Time Calculator Y pone ya Me aviso Que ya iba a estar Y aquí dice Que son 49 En 1 por 2 Y aquí dice Que son Ah perdón Eso fue por el Fue por el nivel Lo calculé Más Son 49 49 Entonces le traje De más Esta madre le dura Una hora Aquí Una hora 58 Minutos El cuerpo Ya traje 60 Esto come Y come Y come Y come Deben De quedar 11 Y a veces Luego se traga Más Como que queda Con hambre No sé Y se traga De más De las Que le trajiste No ha pasado Con el Quible Que se comen Más Ya cuando se levantan Miren Quedó 11 Se trago Otra Ya vieron Y otra No Se va a tragar Todo Es que le falta Todavía Entonces Será con menos Bueno ya quedó Domado Ahorita la voy a hacer La silla Quedó con 146 Voy a llevar Esta Y ahorita voy a dejar Esta para guardarla Ya Bueno ahorita que haga La silla Les muestro Que hace Aunque ya Muchos ya saben Que hace La silla Se hace con Esta fácil Es la primitiva Ya una De Print Pues ya Más cara Vale 20 de metal 155 de fibra Y 290 de piel Venga lo hacemos No es tan cara Nada más Te buscas Un obis Y calientas El mutón No A ponérsela Ahí está Ya lo saben Se trepa A paredes Jejeje Genio man Lo he usado Algunas veces No Casi No lo he usado Este Voy a Estreparse Treparse Es buenísimo Y daño Por caída Pues Subirle Ah Tiene buena Estamina Para que Corra Ya saben El ataque Pues es Se voltean Se voltean Ya lo agarran No Lo Está bueno Y saben Que estos En el Redwood Son el terror No Vamos a meternos Para allá A ver Que 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 le pasa A este Daño Por caída Pues no Casi no Miren Ahí nos hizo Nos hizo daño Ahí Que Se buggeó Esta bugge Este animal Vamos a ver Si le doy ahí No No La agarra Está muy bugge La cola Pero Está bueno Para Todo terreno Este Real Está muy para Para Lo Cuatro Sí 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 y luego una base y bueno pues eso fue todo dale like y suscríbete comparte, eso ayuda muchísimo al canal y nos vemos hasta la próxima casi nos hizo daño, miren